Bienvenidos a esta nueva edición de Guitarras al Detalle Una edición un poco rápida porque la guitarra se tiene que ir ya Pero les voy a mostrar esta guitarra que es una guitarra de 7 cuerdas Es un Ivanes de la línea RG, que es una línea intermedia de Ivanes Que la pueden encontrar en suiter.com por ejemplo a unos 400 dólares Es una guitarra que de todo igual está económica Es el modelo RG7421 One Note Flat Una guitarra que está hecha en caoba, en piezas de caoba Una guitarra que tiene una escala de 25.5 Es decir, tiene una escala Fender, una escala larga para tener 24 trastes que tiene O sea que van a encontrar un mástil largo Un día pasó en largo El radio es un radio 16 Es un radio súper cómodo para tocar rápido Una guitarra que recién la calibré para que justamente quede cómoda Porque está altísima Recuerden que la séptima siempre va un poquito por arriba Si la van a usar justamente en drop Que es el caso El diapazón es de jatová La parte del brazo, la parte de atrás del brazo está hecha en 5 partes Walnut y maple Que lo que hace es darle estabilidad Es una guitarra de 7 con un alma obviamente Y hacer que defina mejor las notas graves Se supone que es lo que pasa con el tema del brazo hecho en más de una pieza Le da estabilidad Y hace que defina un poquito más los graves Entonces recordemos que el diapazón es de jatová Que el brazo, la parte de abajo está hecha en 5 piezas Constadas de maple y de walnut Está muy bien hecho Tiene un puente hardtail Con cuerdas que pasan through body Es decir que van por abajo El cuerpo es muy cómodo Y valen se caracteriza por tener cuerpos que son muy cómodos Y mástiles que son cómodos Es un mástil que para hacer de 7 cuerdas es muy cómodo La electrónica es una electrónica más bien barata Con potes alfa y una llave selectora de plástico económica Los micros Vamos a medirle a ver la impedancia A ver de cuántos son Si son de alta ganancia Bueno acabo de medir los micrófonos Y la verdad es que no son de alta ganancia Son unos micros con una salida interesante 8 con 90 y 9 con 90 Está bien Es una salida moderna Pero intermedia No excesiva Ni masiva Ustedes pueden darle ganancia al instrumento Desde el pedal O desde el equipo La verdad es que está bueno Que los micrófonos No sean de tanta ganancia Para no reventar y no aplastar el sonido De la madera En este caso es una madera bastante resonante Porque es una caoba Y es un acabado en poliuretano Pero que deja el poro a la vista Entonces realmente la guitarra es resonante Y el tipo de brazo que tiene En placas como de maple y walnut Realmente hacen que compense un poquito La oscuridad de la caoba Y es una guitarra que luce Que tiene un tono intermedio Que está bueno No es No es súper apagado La caoba no lo apaga Y el brazo ayuda a que eso no pase Vamos a invertir La guitarra Ahí dice Iván Es en el puente Importante que lo sepan Y bueno Los micrófonos tienen Llave Allen Para que ustedes puedan Si quieren compensar la altura Del otro lado Luce así la guitarra Los pasantes están de esta manera Está interesante Acá va la electrónica No tenemos tiempo para desarmarla hoy Lamentablemente El cuello Está muy bien agarrado Calza muy bien No hay luces Está bien Si El brazo está bien en el lugar Si Donde tiene que ir en la bocadura del cuerpo Ahí vemos las placas Si Que habíamos visto del tema del brazo Y no está hecho En partes Acá no hay cortes Es hasta lo último Hasta lo largo Porque justamente Esto está bien reforzado Al tener más de una parte Entonces no es necesario Que esté reforzado Es indonesia la procedencia Y bueno Ahí ven la beta del maple Y la del costado Es el one Está muy bien La verdad que está muy bien la guitarra Me gusta Es cómoda Se siente bien en el tacto El feel Es una guitarra que se las puedo Recomendar Una opción a 7 cuerdas Si es que no buscan Obviamente Una guitarra con un puente Floyd O con palanca Las clavijas son del estilo blindado No No son las grandes clavijas Pero andan bien Si Pueden ser sustituidas por clavijas mejores Sin dudas Ahí está el modelo De la guitarra RG7421 Muy buena guitarra Muy interesante Un buen tono Una madera Que no es una madera muy neutra Como puede ser el álamo O puede ser el basswood Es una madera con personalidad La caoba Ciertamente oscura Pero como les dije Este tipo de brazo Le da una definición a la guitarra Y el hecho de que tenga unos micrófonos Que no tengan una salida tan grande El diapasón como les dije Entonces tiene una escala de 25.5 Larga para sus 24 trastes Pero está bien Siete cuerdas Un radio 16 Súper cómodo Para tocar rápido Es una guitarra Que hay que dejarla baja El cuerpo es Súper cómodo En fin Esto es todo Con respecto a esta Ivanes RG7421 Espero que les haya gustado Este corto video Lamentablemente No puedo ir más A lo específico hoy Pero creo que de todas maneras Les puedo dejar una impresión De la guitarra La verdad es que me ha resultado cómoda No suelo tocar en siete cuerdas Pero Lo poco que pude tocar con ella Realmente me resultó Interesante Cómoda Afina bien Puedo quedar calibrada correctamente Y sobre todo Responde bien Una vez que está afinada No se desafina Una guitarra que anda muy bien Puntos en contra Quizás su cejilla de plástico Que puede ser cambiada Por algo mejor Pero bueno En general la guitarra Anda muy bien Así que Espero que les haya gustado el video Gente Nos vemos en la próxima Guitarra de la calle Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!